Música Hola que tal amigas y amigos, quiero compartirles como es que nos quedo este hermoso conejito ya terminado, espero que les guste Los videos para realizar esta hermosa labor los encuentran aquí mismo en mi canal El canal de Connie Rico, no olviden suscribirse si aún no son parte del canal Los invito y las invito a que se suscriban, a que se unan a este bello mundo de las manualidades Este y todos los diseños se los voy a estar compartiendo en mi página de Facebook Mi página se llama Pintando con Connie, aquí mismo en la descripción del video les voy a dejar el link Para que ustedes se puedan dirigir a la página y puedan descargar su diseño y pintar esta hermosa labor Espero les guste y se animen a realizarlo Bueno pues, gracias por estar siempre al pendiente de todos los videos Gracias por estar ahí siempre Viendo los videos que les comparto Anímense a realizar estas hermosas labores Si aún no intentan pintar, inténtenlo Es muy fácil, aparte de que es muy bonito Nos vemos muy pronto Que estén muy bien Bye